hola que tal chicos y chicas aquí vengo con un nuevo video, un nuevo tutorial que pues mi prima tiene un pequeño inconveniente como la pueden ver ahí en la pantalla esa es mi prima si pues como pueden ver no tenemos bluetooth y pues hoy vamos a aprender como instalarlo pues primero que todo los invito a que están al final Alfredo Bonet, ahí pueden aprender pues venimos con nuevas cosas, música, mis creaciones tutoriales, video tutoriales, les enseñare como formatear teléfono pues y todo lo demás pues de una los invito a que se suscriban y vamos con lo que vamos pues vamos a aprender a como formatear hoy, perdón, como bluetooth, primero que todo ahí está el link de descarga como saben ustedes, bluetooth está diseñado solamente para las nuevas latos, para las nuevas portátiles es decir, portátiles que vengan o latos que vengan, portátiles que vengan de 2007, 2006, 2005 no se le va a poder instalar youtube porque no, esta versión no es cotil para esta versión entonces vamos a la descarga, descargamos ahí está descargando, esperamos tan 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 tan, ahí mientras tanto se pueden ir deteniendo con la foto de mi primita jeje, que es bonita bueno le estamos descargando esperemos a que descargue ahí lo descomprimimos y de una lo instalamos entonces, como les tuve dicho, si tienen portátiles de 2007 hasta abajo, o sea, el 2007, 2006, 2005 esta es la que se tiene que utilizar bluetooth entonces, el 2008 para arriba te con un Windows 7, Windows 8, 100 como ustedes saben como ustedes saben, bluetooth es una aplicación muy buena que a veces, a veces podemos, podemos usarla para pasar archivos pasar informaciones, a veces no tenemos memoria, algo así o no tenemos wifi, no tenemos internet aquí tenemos esta muy buena aplicación es youtube para poder pasar información, datos, personales, archivos todo lo que se pueda bueno, aquí seguimos en la descarga ya, lo que queda son, ¿qué? 11 segundos para dejarle instalado el duplame y ten aquí en su PC puedo decir la banda de su PC porque me voy a tratar de estar ya ocupada haciendo otras cositas para ponerla y disfrutarlo a todos ustedes vamos a estar acá muy justo bueno, entonces le damos aquí en el tabla de la aplicación hacia arriba le damos en abrir o vamos a mostrarla en carpeta aquí, como ven, nos la está pasando vamos a llevarla aquí a nuestro escritorio la cortamos para que tenga completa aquí le damos control B que es pegar abrimos y lo compiemos derecho y le dan a abrir ahí abreo nos dice que si desea permitir que este programa realice cambios en el equipo le tenemos que dar que decir para que pueda instalar pues ahí le damos siguiente aceptamos la licencia le damos siguiente esperamos a que todo lo haga todo lo haga ahí extrajo como pueden ver aquí comienza la instalación aquí sale en qué versión le quiere si le quiere en español finlandés francés inglés yo la coloco en mi mejor versión que es español que es mi idioma le damos a aceptar ahí como ven está configurando está instalando separando aquí le damos siguiente siguiente y le damos sincar ahí estamos estamos usando el estado de carga buena tenemos a que cargue esto puede tardar un poco está un poco demorado ah pero ya va a poco un poco demorado al comienzo pero ya vemos que está pues ya casi termina ya está en un estado de acá que finalizo ya lo finalice y ya puede estar listo para usar youtube y ahí está instalando los dispositivos de audio de youtube está copiando todos los archivos a nuestro mundo está instalando todos todos sus caracteres oh ya lo vamos a empezar a ver ahí está la lista como va a poner si se informa lo que tiene lo que tiene yo tengo que cuidar esta vez que puede tener que entrar ya se puede salir por su sitio pero vamos a empezar aquí ya estamos listos le vamos a finalizar ok mira cierta funcionalidad bluetooth podría no usarse hasta que inicie la próxima sección o sea que nos quiere decir esto esto nos quiere decir que debemos reiniciar nuestra pc cerremos aquí debemos cerrar nuestra pc para que ya bluetooth nos pueda aparecer aquí cuando ya nosotros finalicemos reiniciemos nuestro pc lo volvamos lo iniciamos ya podemos ver bluetooth aquí en nuestra barra bueno mi gente este es el modelo bueno se suscriban me like si es el comentario y chao que hacen bien y chao y chao y chao y chao y chao y chao ¡Gracias!